Vamos a cantar los preciosos coros Mi corazón te quiere expresar Lo que siento en mi corazón Amén Gracias amados A él y se alabó Gracias preciosos Gracias amados Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi corazón Una en la base de adoración Es lo que está para mi corazón Mi corazón te quiere expresar Dígalo Lo que yo siento aquí en mi corazón Una en la base de adoración Es lo que está para mi corazón Te alabó 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 Pero ahora Pero ahora Te alabó 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 Señor, Señor, solo dile Señor, aquí estoy, Señor, aquí le diremos, si solo tienes palabras de vida y en Dios, Señor, Señor, más. Señor, aquí le diremos, si solo tienes palabras de vida y en Dios, nunca, nunca, ni tu piel, oh. El azul, y el azul proteja Nunca, nunca, Cristo mi amor Solo comienzalo El azul, y el azul proteja Nunca, nunca, Cristo mi amor Vamos El ácido, y el azul proteja Nunca, nunca, Cristo mi amor El ácido, y el azul proteja Nunca, nunca, Cristo mi amor El ácido, y el azul proteja No quiero más poder 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 Es un poder, es un poder, es un poder Es un poder, es un poder Espíritu Santo Dios Señor Lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Vives a la iglesia, vamos Sáname, sáname, sáname Sáname, sáname Espíritu Santo 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 Se mueve, se mueve. 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 Se mueve.